Yo te di, te di mi sonrisa, mi sol al de amor, mi día el de sol, mi cielo de abril. Te di, te di mi calor, mi flor, te di mi dolor, te di mi verdad y yo te di lo que fui. Te ofrecí la piel de mi mano, mi tiempo mejor, mi humilde rincón, mi noche sin ti, mi vida y mi libertad. Y un poco me amó, lo poco que fui, mi amor, lo poco que fui y tu peor. Que seas feliz, te olvidaré de lo que fui y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Yo te di, te di, te di, te di, te di, te di. Y tu te vas, que seas feliz, te olvidaré de lo que fui y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Yo te di la luz de mis ojos, mi sol al de miel, mi llanto de hiel, mi respiración. La luz de mi amanecer, mi leña y mi hogar, el canto de mi gorrión y un poco de paz. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Y tú te vas, que seas feliz. Y tú te vas, que seas feliz. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Y tú te vas, que seas feliz. Yo tengo una ventana enfrente y otra a mi izquierda. Y mis gorriones, todo te lo ofrezco a ti, amiga, amigo. A ti, viajero del mundo, estés donde estés. Yo estoy en Valencia, en las fallas de Valencia. Gracias por estar ahí. Besos. Gracias. 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 Gracias.